Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Un noche a teclas y azul Y vamos, diga esto es club Porque ella solo quiere Toda noche bella, 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 bella Que, 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 que Que, bella, 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 que, 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 que Toda la noche bellaqueo Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mi Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería Papi, yo te dudo, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasarías Y me arrepiaba en la baldera Y ella dice Una suerte que sea azul Y vamos creyendo tú Porque ella solo te daré Por la noche bellaqueo Que, 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 que Que, 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 que. Corre el camino, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que anda el cien Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Leito, bailele, desapares, queme Corre el camino, se explotando como TNT Tu bella que andame, la bella que anda el cien Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegado en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que me de incomode Por las noches bella Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso bruma Corre el WP Toma, 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 Toma Toma, Toma 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 Tom Gracias.